Mi nombre es Javier Roldán, soy ingeniero mecánico, líder del proyecto EOLO que busca crear industria automotriz en Colombia. Y este es mi cuento. EOLO es un proyecto de investigación que busca conocer la incidencia de los sistemas eólicos dentro del autoeléctrico. Y nos hemos dado cuenta que esa combinación ha aportado un 8% a la autonomía del auto. Estos grandes resultados nos motivan a seguir adelante buscando o desarrollando nuevos proyectos para lograr nuestro objetivo que es crear industria automotriz en Colombia. EOLO es un auto eléctrico normal, tiene sus elementos normales, tiene una caja de cambios, de 5 velocidades, un motor de 88 caballos de potencia. La velocidad tope de este auto es de 130 kilómetros por hora y la autonomía que alcanza con las baterías llenas es de 110 kilómetros. Lo que lo hace diferente es un sistema eólico que está instalado en la zona delantera. Así que cuando el auto va andando, el viento que golpea al auto genera electricidad para recargar las baterías auxiliares del auto. Lo que hace es un reciclaje de energía, no mover tantas cantidades de aire y eso pues trae beneficios energéticos en el auto. El soñar en crear industria automotriz en Colombia es un sueño bastante grande y que uno solo por más que quiera lo va a poder lograr. Así que nos reunimos un grupo de amigos que compartíamos el mismo ideal. Uno de los desafíos que teníamos para construir este primer prototipo es que teníamos ocho meses para hacerlo. Y pues nosotros no teníamos conocimientos muy importantes en la materia de construcción de autos. Pero bueno, el tener diferentes personas en diferentes áreas de conocimiento y aportando las sus ideas, logramos desarrollar el proyecto en el tiempo que se estipuló. Nosotros nunca habíamos construido autos en nuestras vidas. Esto fue un reto. Tuvimos que generar confianza en la gente que nos quería apoyar. En que nosotros no solamente éramos solo palabras, sino que también podíamos hacer lo que proponíamos. El logro más grande del proyecto EOLO fue lograr la confianza de que en Colombia podemos hacer las cosas y que estamos en capacidad de hacerlas. Nos dimos cuenta que si nos ponemos de acuerdo entre los diferentes actores de la sociedad colombiana podemos llegar a cosas grandes, proponer nuestras cosas y no que nos lleguen de otros lados y pues demostramos que lo podemos lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!